Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Ahora no te nace en el corazón Y pues quien quiera que me quiera Yo ya de todas maneras No pienso caer en la trampa de historias pasadas Ahora seré feliz Ahora seré feliz Amores fuera Ya no seré ni un cualquiera No pienso darte más Ahora miro por mí Me toca disfrutar Ya no pienso más sufrir Ya no quiero creer más Ni un solo momento Me dedicaré a amar lo que canto y siento Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz Viviendo para no sufrir Ahogando así mis ánimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Ahogando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Ni a que el bueno se ha ido Prefieren al traidor ¡No, no, no!